Hola a todos, debido a los dos desastres del terremoto en Turquía, los nuevos episodios de la serie Blood Flowers no se publicaron esta semana. El lunes se declaró una semana de luto. Anticipamos que los nuevos episodios comenzarán a transmitirse el próximo lunes. Hablaremos de lo que sucederá en los capítulos 46-47-48-49 y 50. Antes de comenzar mi vídeo, espero 2300 me gusta para este vídeo de todos los amantes de Dylan y Varane. ¿Qué nos espera la próxima semana en la serie Blood Flowers? ¿Sobrevivirá Kudret? ¿O morirá? ¿Descubrirá Varane lo que hizo Dirja? ¿Qué pasará con Dylan? Hablaremos de ellos. Muchas gracias de antemano por su apoyo. En la última escena del último episodio emitido, Kudret se cae de la silla de ruedas al suelo. Dylan y Dirja quedaron atónitos y no pudieron hacer nada. Su hijo Varane corrió en ayuda de Kudret. Llevó a su padre al hospital con Dirja y Dylan. Azade y Cian aún no son conscientes de esta situación. Lo sabrán cuando lleguen a casa. Estoy seguro de que Azade no avisará a nadie cuando llegue a casa. Incluso los empleados en casa estarán enojados. Junto con Cian, irán al hospital de inmediato. No podrán ver a Kudret en el hospital de inmediato. El médico lo habrá tratado. Si preguntamos si Kudret morirá, no creo que muera. Por el contrario, su salud mejorará. Porque el Dr. Hassan arregló daños a Kudret. Dificulta su recuperación. Pero nada volverá a ser igual después de eso. Estoy seguro de que la energía mejorará día a día. Al darse cuenta de que esto se ha hecho, Varane perseguirá tanto al médico como a su tío. Su tío intentará salvarse. Incluso intentará matar a su hermano Kudret por esto, y se lo tirará a Dylan. Sin embargo, Dylan logrará librarse de esta situación. Varane confía mucho en Dylan. Dylan está tratando de hacer lo mejor que puede. Esperemos que sean muy felices. Varane aún no ha resuelto el problema de Nuri. Pero Kerem entendió lo que había sucedido. Se dio cuenta de que alguien asustó a Nuri. Además, Nuri no vino al hospital. Quien intentó hacer daño en el hospital debería pensarlo primero. Si sale de esta situación, llegará más fácilmente al resultado. Será más fácil para él entender lo que está haciendo Frat. Incluso cuando encuentre al culpable, no lo dirá por un tiempo. Él la seguirá en secreto y tratará de entender su nuevo movimiento. Azadean, por otro lado, repudiará a su propio hijo cuando se entere de todo esto. Porque la persona que le disparó a la esposa de Kudret es Hassan. El padre de Dylan, Seyid, solo le disparó a Kudret. Por otro lado, Ali fue secuestrado. ¿Quién es Ali? ¿Por qué secuestró? Esperando por tus comentarios. Hay dos posibilidades en el secuestro de Ali. Uno es Gerun y el otro es la tía de Mine. Hay una muy buena posibilidad de que cualquiera de estos funcione. Creo que Aarón lo hizo. Ella quería darle una lección porque tuvieron una pelea con Ali. Sin embargo, si lo soltaba a Ali ya se estaba yendo del vecindario. Tal vez de esta manera conectará más a Zumbrut y Ali. Decidió cuidar de su amor en Zumbrut. Salía de casa y se dirigía a la tienda. Sin embargo, no encontrará a Ali allí. Pensará que Ali lo dejó. Ella estará enojada y molesta con él. Solo cuando lea el cuaderno de Ali comprenderá la verdad. Porque Ali dejó su libreta en el cajón. Estoy seguro de que Zumbrut lo leerá y se emocionará mucho. Zebdet y Zebrille están tratando de tener un bebé. Zebrille está decidido a someterse a una cirugía. Zebdet y su familia no quieren que lo operen. Porque puede morir durante la operación. El médico dijo que había riesgo de muerte. Sin embargo, Zebrille dijo que quería serlo a pesar de todas las advertencias. Creo que Zebrille se someterá a una cirugía y será un éxito. Creo que Zebdet y Zebrille tendrán un bebé en el futuro. Sejid y Anife estarán muy contentos con esta situación. En el futuro, Hassan irá a visitar a Zejid. Te recordará lo que sucedió hace años. Zejid, por su parte, pedirá que no le haya contado nada a nadie y que se trate bien a Dylan. Dirá que Hassan Dylan ha sido bien tratado y silenciará a Zejid. Sin embargo, Dylan hablará más, sospechando del comportamiento y las acciones de su padre. Finalmente se dará cuenta de que su padre no es un asesino. Irá a decirle esto a Varane, pero Varane no lo creerá al principio. Porque pensará que están tratando de hacerlo parecer inocente. En el futuro, creerá gradualmente y los principales grandes eventos sucederán entonces. Creo que después de algunos episodios, el acercamiento entre Varane y Dylan aumentará aún más. Su matrimonio se convertirá en un matrimonio real. Todos en la familia se opondrán a Varane, pero él elegirá a su amor. Porque Varane es un hombre muy inteligente. Aunque al principio le hizo daño a Dylan con ira, ahora se arrepiente de esta situación. Incluso se disculpó con Dylan en el último episodio. Ella piensa que al casarse con ella le está haciendo una injusticia. Normalmente nadie más pensaría así en absoluto. Intenta perseguir a la persona con la que se casa. Pero Varane no es una persona así. Él ve esa personalidad noble y hermosa en Dylan. Incluso se enamora de este lado de él. Espero que Dylan sienta lo mismo por Varane. Parece que solo Varane se ve afectado. ¿Dylan está enamorado? ¿O solo está tratando de llevarse bien? También puede escribir sus comentarios en la sección de comentarios. Por otro lado, Dirya ya ha comenzado a hacer nuevos planes. Hará todo lo posible para mantener esta situación en Dylan. Sin embargo sabemos que Dirya es la persona que hizo que Kudret llegara a esta situación. Rompió el freno de la silla de ruedas. Debido a esto Kudret cayó al suelo. Tal vez le hizo un gran favor a Kudret sin saberlo. Se han tomado medidas para mejorarlo. Por lo menos eso espero. Estoy esperando sus comentarios. Gracias a todos mis seguidores que han visto hasta ahora. Estoy tan contenta de tenerte. Espero 2300 me gusta para este vídeo de todos los amantes de Dylan y Varane. No olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones. Vendrán nuevos vídeos. Manténganse al tanto. Adiós.